¡Cuando de la hambre! ¡Me acabe! ¡¿Qué?! ¡Me voy a patear el culo! ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, güey! Mmm... ¡Oh no! ¡Este hija! ¡Ajá! ¡Qué sorpresa! Dije la cucha. Sabía. Sabía que ibas a jugar mis un pato. Sabía. No sabía. ¡Hodias, soy primos! Y sabía que yo lo amo. ¡Eres malo! ¡Hodias, soy primos! No sabía. Yo capturé todo loco ahí. Yo no canté nada. Bueno. Yo sé capturar. Pero nunca lo pude. No, no, no. No capturé nada. Yo sabía. ¡Eres un gay!